A finales de 1990, la primera intifada estaba ya cumpliendo tres años, y el presidente de Estados Unidos, George Bush, estaba simplemente impresionado. Para él, el conflicto árabe-israelí era el urgente foco bélico que debía de ser apagado, así que casi forzando la situación, el presidente Bush y otros líderes de la comunidad internacional lograron acercar a ambas partes del conflicto. Con recelo pero cierta cordialidad, se inauguró en Madrid el 30 de octubre de 1991 la Conferencia de Paz. Y ese día, el mensaje de Isaac Rabin fue muy claro cuando le pidió a los palestinos no perder la oportunidad para negociar y alcanzar la tan anhelada paz. Estas pláticas entre Isaac Shamir, primer ministro de Israel y distintos líderes palestinos, condujeron a los subsecuentes acuerdos de Oslo, en los cuales los palestinos se comprometían a entregar paz a cambio de territorios. De este modo, mientras los disturbios en las calles de Israel y Palestina continuaban, los líderes de ambas partes se acercaban y negociaban. Finalmente, el 13 de septiembre de 1993, la central de Washington fue el escenario de la firma que comprometía a Israel y a Palestina. El acuerdo principal era la entrega de tierras a los palestinos a cambio de paz. Estos acuerdos marcaron el final de la primera intifada, pero no lograron la paz entre israelíes y palestinos, pues para muchos esos acuerdos no eran injustos ni viables para resolver el conflicto, de modo que nuevos acontecimientos llegaron a romper todo lo establecido.